El río, la llareta, el viento y las quebradas, los puso ahí nuestro Dios, Pachacama, creado de todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno y nos acurrujó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña. Y si le quiebran los brazos al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacama, se nos acaba la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin ver a ofrecer el cactus, sin escuchar cantar las cuculis, sin ver correr los llamitos? ¿Qué va a hacer de nosotros? Picuñas de pelos grises, manantial con canto de lluvia, fronteras que a nadie sirven, tierras que fueron nuestras, herencia que nada queda. Se nos acaba la vida. Por eso lloro. Y cuando el indio llora, llora la tierra. Porque yo soy tierra y pertenezco a ella. Porque soy cóndor. Porque soy parina. Porque soy cuculi. Porque soy cactus. Porque soy llareta. Porque soy viento del color del frío. Y sin el aire puro, no vivo. Y sin el fruto de la tierra, no vivo. Y porque no me queda nada. Por eso lloro. Pachacama, aromántico, tiña, jihuacanqui. Pachacama, volverá a ofrecer por la primavera. Música 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 Música